Celebrando con tiros al viento Después de un negocio La banda jalando Corridos canciones Mujeres botellas Vigente al pendiente Todo asegurado Se baja una escuadra Unas cinco o siete Las cachas de oro De oro diamantada Armani, noche en amana El rober para pasear Con dólares en la bolsa Bucanas para tomar Las trevitas a quien tientan Para el party comenzar Muchos le dicen el cash Y él se ven para su equipo Y la gente que la aprecia También le dice Panchito No lo anda haciendo de Pancho Aunque su nombre es Francisco Se miran las caramanas Paseando allá más atrás Seguro ya llegó ese mes El oeste va a cerrar Prueba a dar los que no entiro Porque nunca hay que copiar Mi gente no se acelera Pero siempre están alerta Así se los he enseñado No me gusta la violencia Pero el que se ponga brinco Aquí conmigo se sienta Las callas me dan sus horas Las mujeres son relas Pero no soy exclusivo A todas las que no igual Y el manejo me divierte Pero que se amas atrás Y arriba es Sinaloa, compadre O no, compadre Paco Paco Compadre